Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa Muy buenos días, estudiantes de quinto de secundaria. Les saluda la profesora Isela. Hola, Patricia y Jesús, ¿cómo están? Buenos días, profesora. Buenos días, amigas y amigos de quinto de secundaria que nos están escuchando. Les saluda Jesús. Espero que todas y todos se encuentren bien. Hola, hola, chicas y chicos de quinto grado de secundaria. Soy Patricia. ¡Qué alegría estar nuevamente en el programa para aprender juntos! Muy bien. Empezaremos revisando el portafolio con los trabajos que realizaron durante la experiencia de aprendizaje. Para recordar cómo elaboraron el ensayo que presenta los logros y desafíos de nuestras comunidades frente a la salud pública y comunitaria en el marco del Bicentenario. A partir de preguntas. ¿Cómo lo planificaron? ¿Cómo lo planificaron? ¿Qué escribieron? ¿Cómo revisaron y mejoraron el ensayo? Entre otras. ¿Ustedes, ¿ustedes tienen a la mano su portafolio con los trabajos realizados? ¡Sí, profesora! Revisen. ¿Qué trabajos tienen en su portafolio? ¿Qué logran recordar al observar sus trabajos? Entonces, para continuar recordando los aprendizajes vividos en esta experiencia, les propongo dialogar sobre cómo elaboraron el ensayo que presenta logros y desafíos de nuestras comunidades frente a la salud pública y comunitaria en el marco del Bicentenario. A partir de las siguientes preguntas. ¿Cómo planificaste tu ensayo argumentativo? ¿Qué logros y desafíos de nuestras comunidades presenta frente a la salud pública y comunitaria en el marco del Bicentenario? ¿Cómo revisaste y de qué manera mejoraste tu ensayo argumentativo, el cual presenta logros y desafíos de nuestras comunidades frente a la salud pública y comunitaria en el marco del Bicentenario? ¿Y ustedes, estudiantes de quinto de secundaria, qué recuerdos tienen de estos procesos que realizaron durante la experiencia de aprendizaje? Jesús, ¿qué trabajo tienes en tu portafolio que te haga recordar cómo viviste uno de estos procesos mencionados en las preguntas? Recuerdo que antes de planificar el ensayo argumentativo, hicimos la lectura de dos textos. En uno, reconocimos el estilo del ensayo. Y en el otro, reconocimos el propósito, la estructura y las características. Después de conocer estos elementos, en otro programa de comunicación, planificamos el ensayo. Jesús, creo que también es importante recordar que, antes de planificar el texto, realizamos diferentes programas, en uno de los cuales redactamos un párrafo de introducción que ponía en evidencia el análisis de la situación propuesta en la experiencia de aprendizaje y permitía contextualizar el ensayo argumentativo. Buen aporte, Patricia. Sería interesante mencionar y referirnos a los trabajos de todos los programas, pero el tiempo que tenemos no nos alcanzaría. Sin embargo, ustedes pueden hacer esas reflexiones al finalizar el programa. Lo encontré, profesora. Estaba buscando mi plan de escritura del ensayo sobre los logros y desafíos de nuestras comunidades frente a la salud pública y comunitaria en el marco del Bicentenario. Me demoré en ubicarlo porque tenemos muchos trabajos de los programas que hemos realizado. Muy bien, Jesús. Ahora que tienes tu plan de escritura, ¿a qué pregunta puedes responder? A la primera pregunta, profesora. Muy bien. Entonces, van a continuar recordando cómo elaboraron el ensayo argumentativo mediante una breve explicación. Para ello, haremos lo siguiente. Estudiantes de quinto de secundaria que nos están escuchando con mucha atención van a explicar cómo realizaron el proceso de escritura del ensayo al familiar que se encuentra a su lado o cerca de ustedes, para lo cual van a utilizar las tres preguntas que hicimos hace un momento. ¿Y nosotros, profesora? Ustedes harán la simulación aquí en el programa. En su caso, no lo harán a un familiar, sino a una amiga o un amigo. ¿Puedo elegir a mi amiga Patricia para explicarle cómo elaboré el ensayo argumentativo? Es una idea fabulosa, Jesús. Ahí van las indicaciones. Atención, todas y todos. Antes de realizar la explicación, al familiar que se encuentra cerca de ti, dile que te brinde unos minutos de su atención. Porque has elaborado un ensayo y te gustaría explicarle cómo realizaste la planificación del texto, cómo organizaste tus ideas que escribiste en tu ensayo sobre los logros y desafíos de nuestras comunidades frente a la salud pública y comunitaria en el marco del Bicentenario, y cómo lo revisaste y corregiste para mejorarlo. ¿Está claro? Estudiantes de quinto de secundaria, ¿tienen algún familiar cerca? Espero que sí. Profesora, está claro. A mí, Jesús me explicará cómo elaboró el ensayo y qué procesos ha realizado. Sí, amiga Patricia. Me encanta la idea. Bien, Patricia, Jesús y todos los estudiantes de quinto de secundaria, veamos qué deben tener en cuenta durante la explicación. Con esta actividad, recuerden que ponen en práctica la competencia de comunicación oral. Por eso, es importante que consideren los siguientes criterios. Adecúen su explicación según el destinatario. Expresen sus ideas de forma coherente para explicar cómo elaboraron su ensayo. Participen en intercambios orales decidiendo cómo y en qué momento expresar sus ideas sobre el ensayo que elaboraron en la experiencia de aprendizaje. ¿Está claro o tienen alguna duda? Está claro para mí, profesora. Entonces, empecemos. Estudiantes de quinto de secundaria, pueden empezar. Ustedes también, Jesús y Patricia, pueden comenzar. Ahora empiezo. Hola, amiga Patricia. Te pido que me brindes unos minutos de tu atención, porque elaboré un ensayo argumentativo y me gustaría explicarte cómo realicé la planificación, cómo organicé mis ideas que escribí y también cómo lo revisé y mejoré hasta obtener la versión concluida del ensayo sobre los logros y desafíos de nuestras comunidades frente a la salud pública y comunitaria en el marco del Bicentenario. Hola, amigo Jesús. Soy todo oídos. Estaré muy atenta a tu explicación. En esta experiencia de aprendizaje, escribí un ensayo sobre los logros y desafíos de nuestras comunidades frente a la salud pública y comunitaria en el marco del Bicentenario. Para hacerlo, tuve que saber el estilo, las características y estructura del ensayo y a partir de preguntas, respondí cuál era el tema, el propósito, el destinatario, el registro y la estructura o las partes del ensayo. Lo más importante fue saber que, en su estructura, se debe considerar un título atractivo, una introducción donde se identifique con claridad el tema, una tesis, una argumentación que sustente la tesis y las conclusiones. En esta estructura, organicé algunas de mis opiniones sobre el tema a tratar y los argumentos que sustentarían mi postura en el ensayo que escribiría sobre los logros y desafíos de nuestras comunidades frente a la salud pública y comunitaria en el marco del Bicentenario. En este proceso, utilicé el cuaderno de trabajo, comprensión lectora 5, página 113, de donde tomé como ejemplo un esquema propuesto, el cual me sirvió como modelo para elaborar mi esquema de redacción, es decir, mi plan de escritura. Jesús, interesante la manera como elaboraste tu plan de escritura. ¿Qué te parece si yo también te explico cómo escribí y revisé mi ensayo sobre los logros y desafíos de nuestras comunidades frente a la salud pública y comunitaria en el marco del Bicentenario? ¿Me puedes mostrar cómo quedó tu ensayo? ¡Sí, claro que sí! Pero antes de que me quede así, lo revisamos varias veces. Recuerda que no lo hice sola, lo hicimos en equipo. Así que, primero, lo revisamos de manera individual. Después, en equipo. Y al final, lo presentamos a la profesora, quien también nos dio algunas sugerencias. Luego de hacer todas las correcciones, lo pasamos a unas hojas limpias. Ahora, tengo la versión final del ensayo argumentativo sobre los logros y desafíos de nuestras comunidades frente a la salud pública y comunitaria en el marco del Bicentenario. ¡Buen trabajo, amiga Patricia! ¡Te felicito! ¡Bien, Patricia y Jesús! ¡Felicitaciones a los dos! Aunque les faltó mencionar, a modo de ejemplo, algún argumento que hayan escrito en su ensayo. Eso es importante para explicar la redacción del ensayo. Estudiantes de quinto de secundaria, ¿realizaron la explicación a su familiar? En caso de que no les haya sido posible, háganlo después de concluir el programa. Fue muy interesante recordar y reflexionar sobre el proceso que hicimos para escribir nuestro ensayo, profesora. Sí. Luego de concluir el programa, creo que haré mi explicación a alguien de mi familia. Y de paso, le puedo enseñar cómo se escribe un ensayo. ¡Qué bueno, Jesús! Ahora, continuamos con la siguiente actividad. En donde van a interactuar con un familiar y recordando el reto y el propósito de la experiencia de aprendizaje, van a reflexionar sobre los saberes que tuvieron antes y después de la experiencia, las dudas, las dificultades y el aprendizaje logrado con relación al producto. Es decir, al ensayo argumentativo sobre los logros y desafíos de nuestras comunidades frente a la salud pública y comunitaria en el marco del Bicentenario. ¿Recuerdan la pregunta del reto y el propósito que analizaron en el primer programa? Yo recuerdo, profesora. La pregunta del reto es ¿cuáles son los logros y desafíos de nuestras comunidades frente a la salud pública y comunitaria en el marco del Bicentenario? Bien, Jesús. Has recordado la pregunta que los retó en esta experiencia de aprendizaje. ¿Y cuál fue el propósito? ¿Lo recuerdas, Patricia? Sí, profesora. El propósito de esta experiencia de aprendizaje es argumenta los logros y desafíos de nuestras comunidades frente a la salud pública y comunitaria en el marco del Bicentenario a partir de la revisión y análisis de diversas fuentes. Muy bien, Patricia. Teniendo en cuenta el reto y el propósito y en interacción con su familiar, van a reflexionar sobre los saberes que tuvieron antes y después de la experiencia, las dudas, las dificultades y el aprendizaje logrado con relación al producto. Es decir, al ensayo argumentativo sobre los logros y desafíos de nuestras comunidades frente a la salud pública y comunitaria en el marco del Bicentenario que han escrito. ¿Eso significa hacer la diferencia entre lo que sabía antes de realizar esta experiencia de aprendizaje y lo que sé ahora que ya terminamos la experiencia? Exactamente, Patricia. Pero no solo es interactuar con el familiar para reflexionar sobre el antes y el después. También deben reflexionar sobre las dudas, las dificultades y los aprendizajes que lograron al escribir su ensayo argumentativo sobre los logros y desafíos de nuestras comunidades frente a la salud pública y comunitaria en el marco del Bicentenario. Les propongo que, a modo de ejemplo, reflexionen sobre el antes, el después, las dudas, las dificultades y los aprendizajes logrados en la experiencia de aprendizaje. Estas conversaciones que tenemos con nuestros familiares para contarles o explicarles lo que hemos realizado en las experiencias de aprendizaje nos servirán para no olvidar lo que aprendimos. Sí, Jesús. Estoy de acuerdo contigo. Pueden empezar. ¿Cómo haría sus reflexiones durante las interacciones o conversaciones con su familiar? En mi caso, antes de la experiencia de aprendizaje, no sabía los logros y desafíos de nuestras comunidades frente a la salud pública y comunitaria. Pero al conocer la situación significativa, el reto, el propósito y luego, ¿el producto en el primer programa? Tuve conocimiento de la importancia de saber sobre este tema. Aquí me surgió la duda de por qué, al cumplirse el Bicentenario, nuestro país tiene la gran batalla de salvaguardar la vida y la salud de todas las peruanas y todos los peruanos. A mí, la duda que me surgió en este primer programa fue cómo elaboraríamos un ensayo argumentativo desde el rol de historiador para investigar sobre la salud pública y comunitaria, a fin de tener los argumentos que sustenten una posición crítica sobre los hechos y procesos históricos que ayuden a comprender el presente y sus desafíos. Pero estas dudas las fui aclarando en los programas que realizamos en ciencias sociales porque analizamos diversas fuentes de información sobre los cambios y permanencias en el servicio de salud pública en el siglo XX y lo que va del siglo XXI. ¡Ah, sí! Pero también me sirvió mucho conocer las principales enfermedades del siglo XX y de estas primeras décadas del siglo XXI en el Perú y su relación con los servicios de salud pública. Luego, cuando reflexionamos sobre la incorporación de la medicina tradicional en la atención de la salud pública, empecé a darme cuenta de los desafíos que tenemos como país ahora que estamos conmemorando el Bicentenario. Sobre eso, para mí fue una dificultad redactar un texto para sustentar mi posición respecto a la incorporación de la medicina tradicional en la atención de la salud pública. Pero luego, superé esa dificultad con la escritura del ensayo. Patricia y Jesús, les interrumpo en sus reflexiones que me parecen muy interesantes. Me gustaría seguir escuchándolos, pero tenemos que cortar ahí porque esta reflexión la deben hacer con alguno de sus familiares. Estudiantes de quinto de secundaria. Es momento de empezar la reflexión en interacción con su familiar sobre el antes y el después de la experiencia de aprendizaje, las dudas, las dificultades y el aprendizaje logrado en esta experiencia. Recuerden que la reflexión la deben hacer con relación al producto, es decir, al ensayo argumentativo sobre los logros y desafíos de nuestras comunidades frente a la salud pública y comunitaria en el marco del Bicentenario. Patricia y Jesús, ¿qué recomendaciones pueden dar a sus compañeras y compañeros que los están escuchando? Amigas y amigos de quinto grado de secundaria, les recomiendo realizar la interacción con su familiar porque es para reflexionar sobre el proceso vivido en la experiencia de aprendizaje. Creo que se podría reflexionar haciendo preguntas. Por ejemplo, ¿qué sabía antes y qué sé ahora? ¿Hay alguna diferencia? Ustedes podrían formular sus propias preguntas que ayuden con su reflexión. Muy bien, Patricia. Seguro que tus recomendaciones serán útiles a tus compañeras y compañeros de quinto de secundaria. Esa es la idea, que en interacción con su familiar reflexionen para identificar los logros obtenidos y las dificultades que han superado en el proceso vivido durante la elaboración del producto de la experiencia de aprendizaje. Ahora, todas y todos deben tener a la mano el producto que elaboraron en la experiencia de aprendizaje. ¿Cuál es, Jesús? El ensayo argumentativo sobre los logros y desafíos de nuestras comunidades frente a la salud pública y comunitaria en el marco del Bicentenario. Muy bien, Jesús. Estudiantes, ¿tienen a la mano el ensayo argumentativo sobre los logros y desafíos de nuestras comunidades frente a la salud pública y comunitaria en el marco del Bicentenario? ¿Qué escribieron? Recuerden que este ensayo se elaboró a partir del reto y el propósito de la experiencia de aprendizaje. Por tanto, van a reflexionar con su familiar que los acompaña a partir de las siguientes preguntas. Antes de empezar, la experiencia de aprendizaje. ¿Qué sabías sobre los logros y desafíos de nuestras comunidades frente a la salud pública y comunitaria en el marco del Bicentenario? Durante la experiencia de aprendizaje. ¿Cómo organizaste tus ideas para elaborar el ensayo argumentativo sobre los logros y desafíos de nuestras comunidades frente a la salud pública y comunitaria en el marco del Bicentenario? ¿Qué dudas tuviste durante la planificación, la redacción y la revisión y la revisión del ensayo? ¿Cómo lograste aclararlas? Después de la experiencia de aprendizaje. ¿Qué has aprendido al escribir el ensayo argumentativo sobre los logros y desafíos de nuestras comunidades frente a la salud pública y comunitaria en el marco del Bicentenario? ¿Cómo crees que debes seguir aprendiendo? Una vez que hayamos terminado con la reflexión en interacción con nuestro familiar, ¿qué sigue, profesora? Seguiremos con la elaboración de sus compromisos para continuar mejorando con autonomía. Profesora, ¿los compromisos se redactan a partir de las dificultades que hemos tenido? Sí, porque surgen a partir de aquello que no lograste realizar, de manera que en la siguiente oportunidad tengas la experiencia y la firmeza para lograrlo. Por ejemplo, si tuviste que redactar tres argumentaciones para sustentar tu postura en el ensayo y solo alcanzaste redactar dos argumentos, tendrías que identificar cuál fue la dificultad que tuviste, de modo que evites una situación similar que afecte tu aprendizaje. En ese sentido, tu compromiso puede ser me comprometo a seguir las orientaciones brindadas en los programas y a elaborar los trabajos asignados. ¿Cuántos compromisos se pueden elaborar, profesora? Los que ustedes crean conveniente. Lo importante es reconocer las dificultades y buscar cómo solucionarlas. De esta manera, tendrán mejores logros de aprendizaje. Les sugiero creatividad al momento de escribir sus compromisos y colocarlos en un lugar visible, porque les ayudará a seguir aprendiendo con autonomía. Hemos llegado al final del programa y, además, al final de la cuarta experiencia de aprendizaje. Fue un gusto haberlos acompañado. Ahora sí, me despido. Hasta una nueva oportunidad. Gracias por escucharnos. Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú del Perú Colombia Bicentenario del Perú Más www.ny ecosystems sociales BICentenario del Perú del Perú llaman en mapa de la cuarta y sobre visión Gracias.